El papá, fuerte el aplauso para nuestro buen amigo Ezequiel, que tiene algunas palabras, adelante. Aquí está toda su familia escuchándolo y principalmente su hija, adelante. Bueno pues, muchas gracias a todos los presentes, espero se la estén pasando contentos y bonito. Me da gusto que estén bailando, me da gusto que estén escuchando la música que nos gusta. Y eso es lo bonito, solo les pido que la disfruten, que bailen y que se la pasen bien. Es un 15 aniversario de mi niña, por eso es que estamos contentos todos. Les agradezco mucho y espero que se la estén pasando contentos, gracias. Un aplauso por favor, un aplauso, un aplauso para los papás. Ahora va a pasar a su señora madre, también les quiere dirigir unas palabras con mucho cariño. Pongamos atención por favor a la señora. ¿Qué pasa entonces Astrid? Astrid también quiere decir unas palabras, atrás está ahorita gente, todos invitados. Pongamos atención por favor. Bueno pues, gracias a todos ustedes. Espero se la estén pasando muy bonito. Ya que bueno, eso es. Para disfrutar todo, todo este evento. El aplauso, el aplauso, el aplauso a toda la gente, la gente de allá atrás, de aquel lado también, el aplauso. Muchísimas felicidades Astrid, qué bonito que estás aquí. Y se va a quedar aquí a bailar con nosotros un tema con mucho gusto, amigos Luis. Gracias, gracias por hacernos partícipes. Este bonito evento inolvidable de los 15 años de Andrida, esta ahorita noche de Astrid. Seguimos, 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 vamos con esta debita. Vamos con esto para todos ustedes, esto no es así. Vamos con esto. 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 Vamos con esto.